hola cómo están bienvenidos una vez más a cupones y más tips pero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno como pueden ver el día de hoy me encuentro en la tienda de walmart a ver algunas liquidaciones que hay en ropa recuerden que aunque esté marcado así tenemos que escanear el código de barras en la aplicación de walmart para ver si ya bajaron más ok que todavía no están marcadas así que podemos estar escaneando estos productos y ver si ya bajaron un poquito más ok de verdad que mucha liquidación en ropa de toda esta sección en la sección de niños hay demasiada demasiada liquidación y ya estuve escaneando algunos productos voy a estar abriendo mi cámara para que tú puedas ver esto es en la tienda de walmart recuerda que las liquidaciones varían de tienda en tienda y si no estás suscrito a mi canal yo te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno ya abrí la cámara de walmart vamos a estar escaneando déjame escanear alguno de estos pantalones para la escuela están a ocho dólares ok precio regular nueve y centavos así que no está muy muy este no ha bajado tanto pero pueden ponerlo en mente seis dólares esto está bien estas sudaderas esto es para niños estoy en la sección de niños seis dólares marcada esta chamarra precio regular 22 dólares vamos a escanear ocho dólares la chamarra ok están sudaderas chamarras yo escaneo una por aquí está esta de 13 dólares es una chamarra para un niño grande 13 dólares el precio regular 45 98 está por 13 dólares para un niño de 8 a 8 años así que 13 dólares aquí está aquí está 15 dólares ahí está está 15 dólares precio regular 40 dólares 40 dólares esta que ven aquí esta que está aquí está aquí está aquí está aquí está precio regular 22 y está por 8 dólares es para un niño de de 6 a 7 de 6 a 7 de 6 a 7 de 6 a 7 8 dólares no está nada mal se siente súper calientita pues mira esta de la marca ribut ribut vamos a ver cuánto dice que 17 dólares precio regular 49 98 y está por 17 dólares no está nada mal marca marca ribut ok marca ribut mira esta 13 dólares está muy bonita esta 13 dólares precio regular 45 98 esto es en el área de chamarras todo este tipo de chamarras así que se me hace súper bien y sudaderas también ok sudaderas esto está muy bonita miren miren esta dice que 9 dólares estaba por el precio de 20 ay ay se me iba a caer el celular estaba por el precio de 24 98 y lo podemos encontrar por 9 dólares pero está súper linda eh súper linda esa así que porque si a ustedes les interesa alguna de estas cosas vénganse a la tienda de walmart déjenme mostrarle aquí rapidísimo que encontré una prenda ya saben que esto es de paciencia de estar escaneando estar escaneando me encontré esta playerita eso para un niño chiquito para un niño chiquito de 4 a 5 años ok a escanearla mira 3 centavos 3 centavos a ver 3 centavos nada mal ok así que bueno me la voy a estar llevando aquí me encuentro en el área de de niñas y miren esta rosita que está aquí esta rosita esta chamada rosita muy calentita está por el precio regular 22.98 uno la escanea y sale con el precio de 8 dólares recuerden estar en la ubicación de este de su casa de la tienda donde están ok porque las pueden variar el precio de tienda a tienda miren esta esta muy grande 8 dólares está muy bonita pero está muy grande para mis niñas está muy bonita pero vamos a ver esta esta blanquita está precio de 42 dólares 15 dólares 15 dólares ok es de esta marca ok y tiene como dos no o le metieron una ahí no si tiene dos miren tienen dos todas tienen dos dos piezas por 15 dólares está no está mal el lado dentro es como así como una sudaderita y bueno tiene dos piezas ok mira que hay otras más hay más por 15 dólares precio regular 44 mira esta rosita está bonita vamos a ver esta su precio 15 dólares precio regular 42.98 por si a ustedes les interesa aquí hay muchas chamarritas muchas chamarritas esta esta 10 dólares 10 dólares esta chavarrita aquí para que puedan ver mejor aquí están las chamarras también lindas el color para las niñas también ok ahí está para las niñas todas estas chamarras también están en liquidación mira toda la ropa que está en liquidación toda la ropa que está en liquidación en la tienda de Walmart en el 7 dólares mira toda esta ropa está en liquidación parece que los zapatitos allá también para niños chiquitos también esta toda esta ropita está en liquidación para bebés pueden estar más bajo el precio solamente pues necesitan escanearlo miren todos estos zapatos de liquidación 5 dólares los tenis 10 dólares 25 dólares 17 dólares 17 dólares 10 dólares entonces a 4 dólares todo esto a 4 dólares todo esto en liquidación todo el área de niños vean niños estas 33 dólares precio regular 80 más de la mitad y miren aquí otra sección de zapatos puede ser de niño de adulto están ya con liquidación puede que bajen un poquito más así que vayan echándole un ojito a sus tiendas y también escanearlos se pueden llevar una sorpresa algunos pueden estar más económicos de lo que dice la etiqueta así que también muchos zapatitos para niños pequeños miren ahí está ok recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda pero por si dan se dan una vueltecita a lo que es Walmart pues y les interesa estos productos este pues fíjense en los precios por si les les conviene estos precios mira esta botita está bonita esta botita para una niña quiero ver qué precio tiene es de la marca Justin está a 30 dólares y está por 25 dólares todavía está muy muy alto el precio pero pueden bajar un poquito más así que aquí les dejo saber que pues hay liquidaciones en zapatitos de niños por si a ustedes les interesan zapatitos chiquitos miren miren qué cosita tan hermosa miren esto es del Mickey o por 11 dólares por si a ustedes les interesa también chequen las liquidaciones en bolsas por ejemplo mira esta qué linda la bolsita ahí está precio regular 18.98 y está por 13 dólares ok aquí hay una de Justin Justin es una mochilita precio regular 13 y está por 4 dólares por si a ustedes les interesa ahí hay más mochila vamos a ver esta es una bolsa 19 dólares está por 19 dólares precio regular 24 dólares o sea no está mucho en liquidación aquí hay unas cangureras 4 dólares 11 dólares no tiene mucha liquidación miren todas estas bolsitas están en liquidación 25 dólares está 21 dólares precio ah mira esta 7 dólares 7 dólares esta precio regular 26 tiene su este ahí está padre está padre porque tiene para guardar diferentes cosas vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver esta esta es la que está 7 vamos a ver si hay otra 7 dólares esta de este color este color no esta está 26 esta rosita vamos a ver esta 21 21 y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye